Buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? De nuevo por aquí Yoyo Fernández, el Yoyo 308 en Twitter, con otro vídeo sobre la Mi Band, en este caso la Mi Band 5, y diréis, los más viejos del canal, diréis, ojo, peligro, Yoyo con una Mi Band, la última vez que hizo un vídeo sobre una Mi Band, la primera vez que hizo un vídeo sobre una Mi Band, pues bueno, a día de hoy es mi vídeo más visto, vamos a verlo por aquí, a ver si lo enfoca esto, la mierda de cámara esta que tengo yo aquí, bueno, a día de hoy es mi vídeo más visto, con 232.201 visualizaciones, el de la Xiaomi Mi Band 4, cómo meter y sacar la cápsula de la pulsera, consejos básicos, es mi vídeo más visto, más de 232.000 visualizaciones, pero es mi vídeo también más odiado, y evidentemente el más querido, tiene tantas felicitaciones por haber explicado cómo sacar y meter la pulsera, como insultos hacia mi persona por haber tardado, pues aquí a ver si lo consigue enfocar la cámara, 14 minutos en explicar cómo meter y sacar la cápsula de la Mi Band 4. En realidad no tardo todo ese tiempo, sino simplemente como yo me enrollo mucho, ya sabéis que me lío, me lío, me lío, me voy por los cerros de Úbeda, y me pongo a recordar vivencias de otras cosas, y al final, pues cuando explico lo que vengo a explicar, ha pasado la mitad del vídeo más. Así que voy a intentar que en este no me pase, para no recibir lo mismo, pero bueno, no voy a explicar cómo sacar y meter la cápsula, porque es el mismo proceso que la Mi Band 4, dejaré el enlace a ese vídeo más odiado y más querido, y el de más visitas de mi canal en la caja de descripción. Simplemente voy a contar una pequeña experiencia que he tenido con la Mi Band 5. Es mi segunda Mi Band 5, la primera se me perdió en el trabajo. Ya sabéis que esto es muy falso, este clic, bueno, se pincha aquí, aunque este parece un poco más duro, ¿no? El pincho cuando pincha más duro que la Mi Band 4. Pero yo trabajo en el campo, y en esto de los esfuerzos, tal y cual, pues se hace así, se desabrocha, se engancha en algo, y se sale como no pesa nada, no te das cuenta si se te cae de la mano. Así que se me perdió la primera Mi Band 5 y me compré esta segunda Mi Band 5. Pero esta segunda Mi Band 5 ha venido con un problemilla, que me di cuenta luego, en la primera no me sucedió la primera Mi Band 5, que resulta que al segundo día se me descargaba prácticamente la batería. Una vez la compras, la sincronizas con la aplicación Mi Fit, ya sabéis que la Mi Band 5 y las anteriores van con la aplicación Mi Fit, ¿ok? Lo que pasa es que aquí, a ver si se ve un poquito, y bueno, pues la sincronizaba con la aplicación Mi Fit, nada más sacarla de la caja, comprarla, ponerla a cargar porque venía prácticamente descargada, se sincroniza con la aplicación Mi Fit y se actualiza el firmware. Yo noté algo raro, que a pesar de que estaba elegido en la aplicación Mi Fit, en las opciones del idioma español, perdón, el idioma inglés estaba en español. Yo cambiaba el idioma desde la aplicación al francés, por ejemplo, al italiano, al alemán, para ver si eso y nada, seguía siempre en español y no se cambiaba el idioma. Yo no le di importancia, y bueno, pues resulta que al segundo día la batería se derretaba, ¿no? Al segundo día se me quedaba un 16, 15, 14 por ciento de batería, y el tercer día no lo echaba completo. Yo me dije, bueno, será cosa de cómo es una Mi Band nueva, batería nueva, pues a lo mejor hasta que la batería no tome un ciclo de carga, esa costumbre, pero el anterior no me pasó. El anterior, la primera Mi Band 5 que me compré, me duraba un poco más de diez días. También depende, evidentemente, de todo lo que activa en la pulsera, ¿no? Por ejemplo, yo tengo activado muchas notificaciones, ¿no? Pues tengo activados, aquí veo yo, tengo activado las llamadas entrantes, tengo activado los recordatorios, la alarma, las notificaciones, notificaciones de aplicaciones, como la MIFI, Telegram, Twitter, YouTube, calendario, Gmail y algunas otras. Y también tengo activados los SMS entrantes, el correo electrónico y las notificaciones por objetivo. Luego también, si tienes activado el tema del visible, cuando levantas la muñeca, pues que se enciende la pantalla, lo tengo activado todo el día. Si tienes también el tema del monitoreo del ritmo cardíaco, como lo tienes puesto, en qué frecuencia de detección, si monitoreas el ritmo cardíaco más el sueño. También depende si haces deporte con ella y tiras, pues bueno, tiene que tirar de conectarse al móvil, tiras del GPS, etcétera. Es decir, que depende del uso que le des, te va a durar más o menos la batería. También es cierto que en el propio teléfono, la propia aplicación MIFI, si activas X cosas, la propia aplicación te dice, mira, si activas esto, que sepas que la batería va a sufrir un desgaste más rápido, ¿no? Que si no lo activas y tú ya obras en consecuencia. Pero bueno, a mí me duraba dos días la batería, más o menos como la misma configuración que tenía la Mi Band 4 y la misma configuración que tenía la primera Mi Band 5 que se me perdió. Y me dije, esto no es normal. Esto no es normal. Y él volví a cargarla para revisarla y volvió nuevamente el segundo día, ya por la noche, llegar a un 12% de batería. El tercer día no echaba completo. Digo, esto aquí pasa algo. Así que bueno, pregunté por Twitter, me dijeron, bueno, esto, lo otro a lo mejor, no sé qué, no sé cuánto, pero en fin. Lo que hice fue desinstalar la aplicación MIFI, del iPhone, desinstalarla por completo, que se fuera la aplicación más los datos y volverla a instalar. Y luego hice reiniciar la pulsera y seguí exactamente igual. Esto está muy pequeñito, esto está muy pequeñito, muy escondido y tienes que tener una vista muy, muy buena para ver todo esto. Pero bueno, así que como no me funcionó reinstalar la aplicación MIFI desde cero, reiniciar para arreglarla, lo que he hecho es restablecerla a los valores de fábrica. Ojo, restablecerla a los valores de fábrica. Y esto ha sido lo que ha funcionado. Tenéis que ir aquí al menú. Aquí si tiráis para abajo, llegáis antes, donde pone más. Está muy, 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 muy pequeñito. Hay que tirar para arriba. A ver si se ve por aquí esto, tirar para arriba, tirar para arriba y pone abajo ajustes. Picais en ajustes, bloqueo nada, apagar pantalla nada, tan tan, tiráis para arriba. Vamos a ver si yo veo que es tan bueno tampoco, ya. Veo menos que Pepe LH. Bueno, seguimos, seguimos. Tal y cual, reiniciar, que fue la opción que yo usé, la primera. Nada, simplemente reinicia. Ay, perdón como estoy. Y luego, pues aquí pone, vamos a ver, reiniciar y por debajo de la opción reiniciar, pone reseteo de fábrica. Reseteo, a ver si se ve. Vamos a ver, reiniciar nada y reseteo de fábrica. No lo veréis, se verá muy pequeñito. Y una vez que le dé reseteo de fábrica, marcáis en la, en el simbolito de aceptar, de la V esa, y se resetea, restablece a los valores de fábrica. A mí, al restablecer a los valores de fábrica, evidentemente se te pone todo a cero. Tienes que configurarla nuevamente de cero. Cosas que antes no me funcionaba, como cambiar el idioma de la aplicación y que se cambiara en la pulsera, si funcionaba al restablecer la valor de fábrica, de fábrica, a resetearla a valores de fábrica y ahora la batería es normal, está en un desgaste normal y corriente. Ahora mismo tengo cerca de 80% de batería y hace cinco o seis días que la cargué. Así que si ya sabéis, si tenéis problemas con una Mi Band, en este caso la Mi Band 5 nueva, Mi Band 5 nueva y que al segundo día prácticamente ya se le va la batería, pues resulta que a lo mejor la primera vez que sincronizó y la primera vez que sincronizó con la aplicación y se actualizó el firmware, pues algo pasó, que no se quedó bien y la batería se la bebía. La solución, vuelvo a repetir, restablecer o resetear la pulsera Mi Band a valores de fábrica. Se te va nuevamente a cero, a mí se me puso en inglés, desde la aplicación eliges el español, la vuelves a configurar las notificaciones, los de ritmo cardíaco, si lo quieres activar, si no quieres activar, no lo actives, etcétera, etcétera, etcétera. Solución para el desgaste rápido de la Mi Band 5 nueva prácticamente sacada de la caja. Y nada más, espero que este vídeo haya sido más cortito que el otro nueve minutos y bueno, contaros un poquito lo que me pasó y cómo lo he solucionado. Así que venga, chavalería. Espero que esto os haya servido y nada más. Nos vemos en un próximo vídeo. Chao.